Bebiendo con Moni Entonces primero vamos a cortar todas las frutas Vamos a necesitar Blueberries, zarzamora Uvas, fresa Toronja Una lima y un limón Y un pepino No puedo ver este pepino de otro amor Los blueberries los vamos a dejar así y no los vamos a cortar Y las zarzamoras las vamos a cortar a la mitad Las fresas las vamos a cortar en cuatro y vamos a dejar una para decorar al final Las vamos a partir en rodajas Para decorar Y le cortamos un poco a la mitad Para ponerlo así Las uvas también las vamos a partir en cuatro La toronja vamos a cortar unas rebanadas Y después esa rodaja la vamos a partir en cuatro Y le vamos a quitar la cáscara Y vamos a dejar una rodaja para decorar Después el pepino lo vamos a partir en rodajas No sé para qué hacen esto pero siempre lo hacen Y esas rodajas las vamos a partir en cuatro Por último Por último vamos a partir un pedazo Y lo vamos a pelar Y con eso vamos a decorar nuestra bebida Hasta obtener una capa así Y con la lima Algunos dejan todo lo largo del pepino Para que quede como más larga la hoja Y se vea más bonito Pero a mí me gustan así como chiquitas Chiquitas Y por último nuestra lima Solo la vamos a usar para decorar Y vamos a necesitar solo la cáscara Entonces lo que yo hago es partir a la mitad Con un cuchillo que corte Y después la pelo Este es un proceso de mucha calma Y listo Con esto vamos a hacer nuestro twist Hay dos formas de hacer estos cócteles Una es directamente en los vasos Moles todo y le agregas los demás ingredientes Y la otra es con un shaker En este caso lo voy a hacer como mixto Porque voy a moler todo en los vasos Después lo paso al shaker Y después ya sirvo y decoro Nuestra primera bebida va a ser de arándanos con tomillo Entonces vamos a agregar en el vaso Un poco de arándanos Un poco de tomillo Y un poco de jarabe natural Nuestra segunda bebida va a ser de zarzamoras Vamos a agregar en el vaso Y un poco de arándanos con taréc baix Y un poco de zarzamoras en el vaso Jugo de lima Y un poco de harabe natural Nuestra siguiente bebida es de fresas con pimienta negra Vamos a agregar las fresas en el vaso Y nada más La siguiente bebida es de toronja y miel Vamos a agregar toronja al vaso Un poco de jugo de limón Y un poco de miel Nuestra siguiente bebida es de uvas y romero Vamos a agregar uvas al vaso Y unas hojitas de romero Y por último nuestra bebida de pepino y albahaca Vamos a agregar pepino al vaso Y una hoja de albahaca Después vamos a moler todo Y listo, los puedes dejar así y servir nada más con hielos Y ginebra y agua tónica O los puedes shaker Que es lo que vamos a hacer Entonces en un shaker con hielo vamos a vaciar nuestra mezcla Vamos a agregar ginebra Y agitar Después lo vamos a colar antes de servir Vamos a hacer lo mismo con todos Al de fresa le vamos a agregar también la pimienta negra ¡Gracias! 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 Vamos a agregar hielo Vamos a agregar hielo Agua tónica Agua tónica Y vamos a decorar Al de arándano le vamos a poner poquitos arándanos Y unas hojas de tomillo Al de frambuesa le vamos a poner el twist de lima Y unas flambuesas Al de fresa le vamos a poner una rodaja de fresa Y un poco de pimienta negra Al de toronja le vamos a poner una rodaja de toronja Al de uva le vamos a poner unas uvas Y una hoja de romero Y al de pepino le vamos a poner nuestras rebanadas de pepino Y listo, tenemos nuestros cocteles de gin and tonic Si les gustó mi video por favor denle like Y suscríbanse a mi canal Recuerden seguirme en redes sociales Y los espero el próximo domingo con más recetas Guachiqueteré